¡Hey hola! Muy buenas a todos plebes, yo soy Sandy Vez, la vaquerita y Mary. Como están viendo en el título del video, hoy vamos a aprender a bucear con esta gran escuela que se llama Buceando. Claro que sí, acompáñame a ver un poquito de este recorrido. Entendiendo que tanto necesites, te lo vas a poner en la cintura. Y con esto vas a bajar, con esto vas a compensar el aire de las tripas y el aire de los pulmones y el aire que tenemos en el oído y el aire que tenemos en nuestro traje. Esto les vamos a poner tanto peso como ustedes necesiten para bajar. Esa es la trampa de los buzos. Aquí viene la magia del chaleco. ¿Listas para la magia del chaleco? Como salvavidas. Exactamente. Y entonces, ¿cuánto le vas a inflar? Lo suficiente para que flotes. Para que flotes abajo del agua. Entonces tú cuando estás abajo del agua, estás como pajarito, te flota. Ni te hundes, ni te vas para arriba. Se llama flotabilidad neutra. Y eso es... Vamos para arriba. Cuando yo diga, vamos para arriba, soy sordo, necesito que me contestes. Vamos para arriba. Me dices, vamos para arriba, ¿está bien? Vamos para abajo. Cuando estemos allá, te vas a decir, agarra tu flotabilidad neutra. Ya dijimos que es la flotabilidad neutra. Te vas a decir, vamos a bajar a 10 metros. Yo llego a 10 metros. Vienes bajando, te me quedas viendo. Te pregunto, te pregunto, ¿estás bien? Estoy bien. Agarra flotabilidad neutra. Entonces empiezas... Entonces, esa máscara, si te queda a ti. Esa máscara, así como no entra el aire, tampoco va a entrar el agua. Tenemos que tener cuidado, fíjate lo que está haciendo ella. Tiene la máscara arriba del pelo. El pelo va a hacer que se te meta. Que se te meta el agua y andes sufriendo con agua en tu visor a cada rato. ¿Sí? Quiere decir que esa máscara, sí se me sube. Eso también. Hola, plebe y especia. Llegamos aquí a Las Estacas. Aquí estamos con las grandes del equipo de Buceando. Y con las chiquillas por acá. Pues nada, a ver ahorita qué tal está el agua. Porque dicen que está fríisima, ¿verdad? El agua es fría, el agua es fría. Pero muy sabrosa. Pero va a estar rico. Va a estar rico. Aquí hay mucho agua. Así que vamos para allá. Hemos llegado al río. Se los presenta. Está hermosísimo. Aparte huele a agüita. Y aquí andamos. Intentamos tocar un pez, pero no se dejó. Este es mi tanque. Yo lo voy a armar y ustedes me van a ir siguiendo exactamente igual. ¡Suscríbete al río. ¡Suscríbete al río! Quiero que golpeaste un poco Eso te pondrás como de espalda Eso te pondrás como de espalda Si te pondrás como de espalda Si te pondrás, pues lo tienes que cenar No entiendo, pues ahora fe aquí Es un poco más ma Alto Pero no entiendo como de profesor Más recompensa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos al Sw cellphone! ¡Ascar engagement! Porque respirando en el agua es muy complejo Justamente respirar bajo el agua es muy difícil Difícil que hay que echar Pero no hay que tenerlo Pero no hay que tenerlo No hay que tenerlo Vamos correr Vamos a darle Vamosrah ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!